Bueno, señores, pues preparados, bueno, expectantes, a ver si podemos cantar el alirón. Por cierto, los jugadores del Real Madrid, después de esta victoria, se quedan en el Bernabéu, van a picar algo allí, van a ver todos juntos el partido. No hay nada previsto oficialmente, por lo menos desde el club, para celebrar el título de Liga. Así es, si es que el Barça pinchara en Girona, que eso quiero verlo yo, por muchas circunstancias que ya sabemos. Bien, buena victoria, no ha habido damnificados, pero bueno, el partido ha tenido sus cositas, sus cositas, con las que yo por lo menos me he quedado, y vamos a analizarlas en este vídeo, camino de la Liga número 36. Bueno, pues victoria, digamos que fácil del Real Madrid, aunque en el primer tiempo ha habido, pues algunas cositas, falta de un ritmo más alto, de un poco incluso de tensión, de imprimirle más velocidad al llegar a línea de tres cuartos, pero bueno, se ha arreglado en el segundo tiempo, gracias a Dios. El Real Madrid, igual que en San Sebastián, muchas rotaciones, se ha metido otras ocho o nueve rotaciones, ha salido con Courtois en la portería, se ha salido hoy, las dos que ha tenido, tres, ha estado fantástico, sobre todo la de mano a mano con Cris Ramos. Carvajal en la derecha, me ha sorprendido que jugara hoy Carvajal, pero bueno, normal, para no estar quince días parado, también es normal. Militao, en el perfil derecho del central, Militao aún le falta, Militao aún le falta, y ya dio algún síntoma el otro día con la Real Sociedad perdiendo un duelo, y hoy ha perdido dos, bueno, ha perdido uno y en la otra se ha equivocado. Ahora hablamos de eso. Nacho, que ha estado muy bien, perfil izquierdo del central. Fran García, del lateral, bueno, del lateral, hoy no ha sido lateral, hoy ha sido extremo, estaba ahí arriba el hombre, todo el partido, como si fuera un atacante más. Kamavinga en el pivote, ayudado también por Modric cuando era para sacar el balón. Ceballos, es transparente, digo lo mismo que dije el día de San Sebastián, es transparente, macho, las cosas como son. Guller, en banda derecha, en la izquierda, Brahim, para mí los dos mejores, Brahim el mejor, sin duda, del partido, y después Guller me ha gustado mucho, José Luarriba, que al final ha hecho su golito. El partido, repito, comenzó con un ritmo bajo, lenta la circulación del balón, y eso, el Cádiz se metía atrás, el Madrid tenía el control del partido, el primer tiempo ha acabado con el 70%, el segundo tiempo pues igual, y parecía que todo era fácil, y claro, confía a veces a los jugadores, y hace que caigan en comodidades, incluso alguna laxitud, y bueno, eso ha provocado un par de contras del Cádiz. El Madrid, en el minuto 10, Militao, hace un chute tremendo, que para Ledesma y Desvía, Guller se le vieron cosas, a mí me ha encantado Guller, dentro de que no ha hecho un partido ahí, de estos de un crack mundial, pero le hemos visto en el mediocampo irse dos veces de tres o cuatro jugadores, un taconazo en el borde del área, que es un recurso para sacarse a dos jugadores que le estaban presionando y ceder el balón a Modric, ha tenido mucha personalidad, ha demostrado personalidad, un chaval que no ha jugado en todo el año y ha sacado los córners todos desde el perfil izquierdo, él todos los ha sacado, incluso las faltas, la falta al borde del área en el segundo tiempo, al principio del segundo tiempo que desvía Ledesma, la ha tirado él, faltas y centros laterales desde su perfil, oye, ha asumido eso con responsabilidad. Repito, el primer tiempo pasaba eso, que el Madrid tenía el control, pero un control que no era efectivo. Fran García y Ceballos allá arriba y eso ha provocado, pues oye, un par de contras peligrosas del Cádiz. Una primera que es una incursión por banda derecha que consiguen llegar a línea de fondo dentro del área porque la banda, perdón, por banda izquierda, la banda de Fran García y de Ceballos no estaba, la han puesto atrás en el área pequeña, Cris Ramos ha llegado muy forzado y la ha fallado. Después ha habido otra conta donde Sobrino le gana, a mí me ha preocupado esa jugada, le gana el duelo fácil, la Militao, que se nota que es que es una lesión muy jodida la que ha tenido Militao y hay que ir con calma. Ha ido, no ha ido al choque, ha evitado el choque, ha medido mal e incluso se ha caído él cuando generalmente él con el poder físico que tiene, lo normal es que Sobrino se hubiera ido al carajo. Solo con el topetazo que le pega Militao lo avienta. Y esta vez ha sido al revés, ha estado lento, Sobrino se ha plantado delante de Courtois, Nacho ha hecho lo que ha podido, ha estado muy inteligente, ha estado muy bien Nacho en las dos jugadas, digamos, mano a mano con Courtois. Y le ha estorbado todo lo posible, y Courtois ha achicado todo lo posible también, y bueno, pues la ha fallado, Sobrino. Esa falta de atención, repito, ha provocado esto. Mucha posesión, pero sin ser efectiva. Era previsible que en el segundo tiempo el Madrid saliera más activado y si no, a Celotti lo arreglase desde el banquillo. Segundo tiempo, ha comenzado con tres minutos donde han pasado muchas cosas. Tres, cuatro minutos donde han pasado muchas cosas. Ha comenzado con esa falta que hacía referencia yo antes, en la frontal, donde Guller la pega muy bien al palo del Edesma y el portero del Cádiz la desvía. Después un disparo a bote pronto de Carvajal desde Casa de Cristo, que también la despeja el Edesma. Y después ha venido otro error gordo de Militao, que ha estado lento en el pase, una vez más ha evitado el choque y ha provocado el mano a mano de Cris Ramos con Courtois. Nacho ha estado muy inteligente, no lo ha derribado, sabe que ahí es roja directa, le ha pasado por detrás, le ha estorbado lo suficiente, pero sin derribarlo y lo ha dejado delante de Courtois. A ver, como, oye, mira, nos queda todo el segundo tiempo por delante, ¿vale? Vamos 0-0, nos queda todo el segundo tiempo por delante, te voy a encimar y tocarte las narices todo lo que pueda, pero sin tirarte y te voy a dejar delante de mi portero, que es quien es y mide dos metros y a ver lo que haces. Si la metes, pues si la metes tenemos todo el segundo tiempo para tratar de remontar. No hizo lo de Araujo el otro día. Courtois ha llegado allí midiendo muy bien los tiempos de la salida, se ha abierto como hace él y eso es como ver delante el muro de las lamentaciones, o sea, se te hace de noche. Tanto es así que bueno, la ha sacado de maravilla. Acto seguido ha venido el maravilloso gol de Brahim. Oye, pues es que de verdad ha sido un gol maravilloso. Es el décimo gol que marca en la temporada, lleva seis en liga, seis o siete, ya no recuerdo. Modric le filtra un balón y él, que tiene el fútbol en su cabeza, muy inteligente, hace un recorte, se gira rápido y sin mirar ya la pega con la derecha porque Brahim es zurdo pero es un jugador que domina las dos piernas tremendamente, o sea, mete unos goles con la derecha tremenda, tremendos, pero él es zurdo. Pero eso es porque ya tenía la jugada diseñada en la cabeza, el recorte se gira, pam, haciendo el efecto al ángulo largo, un golazo tremendo. En el 64, Bellingham por Guller, me imagino que para que los jugadores, porque ha entrado también Vinicius y Valverde, me imagino que para que los jugadores cojan ritmo, me imagino que estos días no habrán entrenado tampoco a lo bestia porque están las piernas muy cargadas y a veces, pues me acuerdo que decía Zidane, entrenamos jugando, eso lo decía Zidane, no puedes apretar mucho en los entrenamientos. Entonces, ¿qué haces? Con páginas, con pintus, oye, el trabajo en los entrenamientos y dice, bueno, después le damos 15 o 20 minutos en el partido y los usan para entrenar. Sí, sí, para romper a sudar y tener sensaciones de partido y no perder el ritmo. Es así, hacedme caso que es así. Ha salido Bellingham en el 64 y fíjate tú, fíjate tú, en el cambio, nada más salir, ha pasado. Brahim a la derecha que está jugando en izquierda y Bellingham a la izquierda, para partir de ese perfil como hace el bueno del inglés siempre. Y rápidamente ha llegado el gol, el propio Bellingham ha robado un balón en salida del Cádiz en línea de tres cuartos, se le ha tocado a Modric que estaba en la frontal de la área, este se le ha cedido a Brahim y Brahim le ha vuelto a poner a la área pequeña donde entraba el inglés haciendo esa diagonal que hace siempre y ha marcado el segundo. Bueno, jugada típica del inglés, un 2-0 que venía, bueno, a refrendar un poco lo que se estaba viendo en el partido, ¿verdad? Ahí ha llegado la tranquilidad. Resaltar que le han hecho un penalti a Bellingham y quería resaltar esto aunque hemos ganado. El señor Iglesias Villanueva se ha tragado dos penaltis claros al Real Madrid ahí. Y de Burgos en el bar ya no se puede contar con él, ¿eh? O sea, eso pase lo que pase a favor del Madrid, nada. Los dos penaltis los ha hecho Fali. Uno en el primer tiempo un agarrón claro, o primero no, al principio del segundo tiempo. Claro, a Brahim, pero claro, lo agarra y lo desestabiliza. Y el otro, a Bellingham, lo zancadilla dentro del área. El señor Iglesias Villanueva a por uvas y de Burgos en el bar, para mí ya está bien así. Claros los dos. Vinicius ha entrado al final en el 72 por Brahim entonces y Camavinga por Valverde. O sea, Valverde por Camavinga. Al final del partido ha habido una ocasión de Carvajal que pudo ser el tercero, hubo un remate bueno de Militao y al final, pues mira, ha llegado el tercero en una jugada que empieza desde abajo la comienza Vinicius, el balón acaba en Nacho que se la cede muy bien a José Lu para marcar el tercero. En fin, cosas positivas siempre, el equipo sigue ganando, sigue invicto, moral alta y bueno, Militao, para mí, no está para jugar para el día del Bayern, no lo está. Courtois seguirá su progresión, jugará Looning, después el Madrid aún tendrá, a ver lo que pasa en semifinales, ojalá lleguemos a la final, aún tendrá partidos de liga para darle al belga si es que quiere que juegue el belga la final, yo andaría con mucha calma con eso, porque Brahim también lo, digo Brahim, Looning lo está haciendo muy bien. En fin, vamos a ver si pincha el Barça, que lo dudo, porque allí está HH y Martínez Munuera para ayudar y bueno, me temo lo peor, ya veremos, ojalá que no, pero ya veremos y vamos a ver si la gente del Gerona qué es lo que canta hoy, a ver si canta si así gana el Madrid o si tiene que cantar la alegría de que el Gerona consigue ponerse segundo. Nos vemos después, ¡A la Madrid!